Me da mucho gusto saludar en nombre de la FAO a todas las personas que están participando en este taller anual de seguimiento técnico de Fontagro. Se reúnan ustedes en un momento muy especial en la historia de los sistemas agroalimentarios y de la agricultura del mundo y de nuestra región. Estamos viviendo una crisis alimentaria. El aporte de la ciencia y la innovación es vital. Necesitamos de su consejo, de su aporte, de sus conocimientos, de sus tecnologías ahora, pronto. Hago este llamado a una acción con sentido de urgencia. Espero que podamos trabajar juntos, FAO y Fontagro. Estoy seguro que así será porque todos, todos tenemos la obligación de movilizarnos de una manera como no lo hemos hecho en muchas décadas para enfrentar esta crisis alimentaria. Que tengan un feliz y fructífero taller. Muchas gracias.